Hola, ¿cómo están? Soy Leonardo. Vamos a hablar hoy de los estados de ánimo. Algo que todos vivimos, experimentamos, pero que desconocemos completamente su funcionamiento. Cómo funcionamos dentro de estas olas emotivas llamadas estados de ánimo. Es muy impactante descubrir, saber que nosotros vivimos dentro de una prisión, una especie de prisión emocional en cuanto a estados de ánimo. ¿Qué significa esto? Que el universo nos pone en un juego, una especie de juego, le podemos llamar condena o juego, depende de la perspectiva que lo miremos. Ya que todo parece un juego, en el que nuestras emociones, en el mismo momento en que intentan conseguir felicidad, alegría, nos impulsamos emocionalmente a través de la euforia, del incentivo, de cosas que nos incentivan. En el mismo momento que obtenemos algo de eso, automáticamente vamos hacia el polo opuesto, como en un péndulo, en un ritmo, en el cual estamos condenados a la misma medida de euforia, de alegría, se convierte en tristeza, en depresión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el universo nos pone en este juego? Porque el ser humano no tiene sus estados de ánimos arraigados en un conocimiento de qué es la existencia. No tienen base, no tienen raíz, no están arraigados en una raíz en el cual uno tenga conocimiento de cuál es su verdadera naturaleza. No sabemos del todo si la vida es un caos o la vida es un orden, si nacimos para ser plenos o simplemente para sobrevivir, para aceptar, para conformarnos, para hacer cosas que no queremos hacer, para obligarnos a responsabilidades que no queremos hacer y nos imponemos. Entonces no tenemos raíz en nuestro estado de ánimo. Entonces los estados de ánimo están como una especie de condena donde en el mismo momento que obtenemos algo de placer, vamos directamente hacia lo opuesto, la emoción opuesta, que es sufrimiento, tristeza. Entonces la persona, el ser humano ha sobreestimado estas emociones llamadas alegría, felicidad. ¿Cree que la vida es una búsqueda de estos estados de ánimos autogenerados, controlados por uno? Cuando la vida no es eso. La vida es un experimentar la existencia. Conocer la vida, relacionarse con ella. La única forma de hacer esto es usar esta experiencia de vida para conectarnos a una raíz, a la raíz de cuál es nuestra naturaleza. Para eso tenemos que ponernos cara a cara con la existencia y descubrirlo por nosotros mismos, a través de las mismas emociones, ya que las emociones son una antena, que una antena que nos va mostrando el camino de nuestra raíz y nuestra naturaleza, o nos va denunciando que estamos dentro de un juego de pendular en el cual, en el momento que obtenemos algo de alegría, obtenemos la misma dosis de tristeza. porque el universo está mostrando que no tenemos raíz, que estamos evadiendo nuestra experiencia con la existencia. Pero estamos buscando alegría y felicidad, sobreestimando estas emociones y confundiéndolas como que son la labor para que lo que estamos aquí es ser feliz. Entonces de esta manera el ser humano toma como negativo todas las emociones bajas, densas, de tristeza, de infelicidad, de ansiedad, de miedo y sobreestima y eleva a las otras, creyendo que ese es el equilibrio. Ese no es el equilibrio. El equilibrio es sentir toda la gama de emociones pero con raíz, dentro de una raíz nuestra emotividad se armoniza se armoniza y ya no sufre los extremos. Entonces esta es la manera de funcionar de nuestros estados de ánimo. hacernos consciente de que de que estamos dentro de este juego y que no es nuestra labor en la vida ser alegres ni ser felices sino ser conscientes de que estamos vivos. Lo dejamos acá por hoy. Gracias. 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 Gracias.